El escándalo menos pensado. Esta ex participante de Gran Hermano apuntó contra la diosa de combate Mika Biciconte, Frígida. La mediática lanzó un polémico mensaje hacia la chica del bailando. Estamos hablando de Marian Farhat. ¿Qué le pasa? Te contamos todos los detalles a continuación. Las dos salieron de realities y se volvieron muy populares. Marian Farhat se hizo conocida en Gran Hermano y Mika Biciconte tomó una gran notoriedad en combate, lo que la llevó este año a ser participante del bailando. Hace unos meses en el programa conducido por Laurita Fernández, ambas tuvieron un encontronazo y se dijeron de todo. Pero Marian sigue con su ataque y este sábado usó sus redes sociales para apuntar contra Mika. Frígida, incapaz de sentir placer o deseo sexual. Arroba Mika Biciconte sobo. Ja 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 almohadilla siempre con humor, escribió y luego agregó, cuando alguien me cae mal me cae mal. Punto no hay con qué darle, sincericismo. La diosa de combate encontró a su media naranja y según sus tibios indicios no sería precisamente el capitán de Vélez Sarsfield? En una nota con el tratamiento de la televisión, Biciconte admitió que ya no está sola, aunque le bajó el tono a cualquier formalidad. Yo estoy soltera no estoy cerrada al amor, y tampoco estoy sola, porque nadie está solo. Disfruto. ¿Hay alguien con quien salgo? Ante la consulta de Fabián Doman, la marplatense aclaró que su nueva pareja es de Buenos Aires. No lo puedo decir por una cuestión personal. Yo soy reservada y si no una queda marcada en el ambiente estoy bien, estoy tranquila, pero lejos de un romance, agregó Mika. Cuando Barbie Cabo le preguntó por el tiempo que lleva el vínculo informal, la participante de Bailando 2017 afirmó con picardía, yo puedo estar un año con alguien y no tener una relación estable. Más tarde, reveló que por ahora no hay fotos con el caballero y explicó que a él tampoco le molesta que lo mantenga en las sombras, está en la misma que yo. No tiene ningún compromiso, yo tampoco. Pero cuando estás en el ambiente y no es algo estable al final, Mika Bicicón te confesó, puedo estar a puertas cerradas un tiempo, por lo menos hasta que sienta que es seguro.